14 los borrachos, justo me toca a mí de número. Bueno, y para continuar la mañana estamos en comunicación con Oscar Pellegrini, que es el coordinador de Defensa Civil, para hablar con él de todo lo que dejó la tormenta de estos días. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Buen día, Marito. Buen día a todos los días. Bueno, Oscar, estuvimos complicados estas dos semanas, con muchísima lluvia y donde se inundaron o negaron muchísimas calles. Sí, sí, tuvimos en los primeros días de tormenta un acumulado de 136 milímetros. ¡Uh! Bastante. Y después tuvimos ese mejoramiento y volvió a llover el día de ayer con 38 milímetros. Bien. Y algo que estábamos hablando, Oscar, buenos días. Lourdes te habla. Estábamos hablando con respecto al alerta meteorológico, y bueno, que sabemos que estos días estuvo lleno de alertas, era uno tras otro, continuamente, porque tuvimos unos días bastante, con el clima, bastante feos. ¿Cómo continúa eso? Bueno, los alertas cesaron. Bien. Por el momento no tenemos alerta, las tormentas están recostadas sobre la zona de Rosario. Se prevía para el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, y Rosario, tormentas de fuertes a severa. Por eso es que tuvimos la presencia de Defensa Civil Provincia, que estuvo trabajando con nosotros. En estos momentos se fueron a trabajar a la zona de Pilar, y estarán regresando hoy a la noche o mañana, debido a que ha pedido el director de operaciones de provincia, le solicitó si podían utilizar Varadero como base operativa, ya que están a mitad de camino de todas las zonas que pueden estar afectadas. Oscar, ¿cómo está el río de Varadero a esta altura de tanta agua que ha caído? Bueno, en este momento estamos con la entrada de una sudestada, que nos va a seguir incrementando. Te cuento que la isla está más de la mitad cubierta de agua, hacia el lado del Paraná, el agua está entrando por la zona del Paraná, y volcando hacia el Varadero. Y a su vez tenemos la zona que va desde, después de Atanor, hacia el lado de Axina, también ya la isla con agua en ese extremo. Bien, o sea que en algunos lugares el río ha desbordado por tanta agua. El río desbordó y está desbordando del Paraná hacia el Varadero. Bien. Sacándote de este tema, y que tiene mucha relación, sabemos que las calles de nuestra ciudad se inundan, pero no es a veces por, no es todo culpa del municipio, de quien debe realizar la obra pública, sino también que un poquito de culpa tiene el ciudadano, la sociedad que arroja la basura o saca la basura los días que no corresponde, y esa basura va a parar a las bocas de tormenta. El Consejo Deliberante ha emitido en estos días un comunicado solicitándole a la sociedad que no arroje la basura, pero ¿vos sabés cuáles son los días que hay que sacar bien la basura o no? Todos los días menos el sábado de la noche. Ajá. O sea que el día sábado, después de las 7 de la tarde, no hay que sacar la basura. No, 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 el sábado directamente en todo el día, porque el recolector pasa el día viernes y vuelve a pasar el día domingo a la noche. Perfecto. Y lo que se solicita, no solamente acá en Varadero, eso fue consensuado en una reunión que tuvimos con Defensa Civil Provincia, nosotros, y estaba el intendente interino y los concejales, más que nada, se dieron las recomendaciones que se utilizan en todas las ciudades. Aquellos días que hay una alerta de tormenta y demás, se le pide a gente que no deje las bolsas de residuo en la vereda. Claro. Si lo deje en alto no hay problema. Pero dejando en la vereda, corre el agua, baja, sigue su canal, el agua va drenando hacia la boca de tormenta. Igual forzosamente la boca de tormenta se va a tapar. Claro. Y va a evitar que eso drene. Y lo mismo pasa con los canales. Le doy a su comentario, los otros días se había limpiado el canal de Antártida, nosotros lo recorrimos, estaba perfecto, volvimos a ir a la tarde y Sebastián tuvo que mandar una cuadrilla de sacar dos cuerpos de heladera de adentro del canal de Antártida. ¿Doce heladeras? Doce heladeras tiradas ahí. Yo el lunes estuve a la mañana con Danilo aquí en contacto directo y la gente nos enviaba fotos de cómo estaba el lugar, que estaba súper, súper inundado, pero porque había mugre en ese galpón, en ese Sanjón, perdón. Pero siempre pasó, Oscar, que lo han limpiado el día de hoy a la mañana y a la tarde ya hay otra vez mugre. Hay ramas, gente que tiró mucha basura. Y vos recordá que una vez estábamos con vos, fuimos hasta el fondo a ver cómo estaba el agua a la altura del Figueroa Salas y cuando volvimos habían tirado más basura y habían vuelto a tapar el canal. Sí, lo recuerdo. Hace un par de años atrás. Sí, sí, nunca se ha podido solucionar el tema de no tirar la basura en esta calle donde es un lugar donde tiene el Sanjón, donde más agua va para el río, digamos. Pero si nosotros, como ciudadanos, le obstruimos el paso al agua, nos vamos a inundar siempre. Correcto. Yo te digo, el canal San Lorenzo y el canal Antártida Argentina son los dos canales fundamentales de desagüe. Claro. Después tenés el que está el Jorge Ñube y demás, que son secundarios, pero todos vuelcan a la Antártida o al San Lorenzo. No tenés otra comunicación. Claro, y al estar tapados esos canales, obviamente nos vamos a inundar todos. Porque el ameguino vuelca a la Antártida. Si está tapado a la Antártida, ameguino sube y se inunda todo de este lado de la vía hacia el lado del centro. Claro, cuando decimos canales, para que la gente lo entienda mejor, son los sanjones que están al costado de la vía, siguiendo por ameguino, por el boulevard, todo el agua va a ese sanjón y ese sanjón termina en Antártida Argentina. Si nosotros tiramos basura en los lugares donde no nos van a ver, no vamos a ir a tirar basura, obviamente, a la puerta de acción, por ejemplo, de la estación de servicio, sino que lo vamos a hacer escondidos en los basurales, estos pequeños que hay detrás de las vías. Esa basura es la que tapa ese sanjón y ese sanjón obviamente va a inundarse y el agua va a volver a la parte de la ciudad. Exacto, no drena. Claro, porque no estaría llegando nunca a Antártida Argentina, que es el desagüe más grande que tiene esta vía pública, digamos. Exacto, ese es el gran problema. Pero falta mantenimiento, falta. Claro. Pero si a eso le sumamos la basura, se complica bastante. No, seguramente. Oscar, ¿tenemos alguna alerta, algo para estos días, lo que viene, en la semana? Alerta, por este momento no tenemos, las condiciones climáticas van a continuar inestables hasta el día jueves. O sea que esperamos lluvias de hoy a la tarde-noche hasta el día jueves. Exacto, con mejoramientos temporarios. Según el informe que tenemos, debido a la situación que tenemos en este momento en la isla, nosotros recibimos un parte meteorológico distinto que el que mandan generalizado. Tenemos un parte exclusivo para Varadero, que me lo pasan cada dos horas, previniendo lo que puede ser. Lo único que tenemos en este momento es el viento que ha rotado del este al sudeste y está realizando un tamponamiento en el río La Plata, lo cual nos va a hacer que suba un poco el nivel de altura del río, porque no va a poder rellenar normalmente. Claro. Oscar, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, a tu suerte. Buen fin de semana, hasta luego. Igualmente. Oscar Pellegrini, el coordinador de Defensa Civil, que nos contaba, bueno, de las condiciones climáticas, lo que dejó el agua las semanas anteriores y lo que se viene, que es estos días de lluvia hasta el día jueves, por lo menos lo que está pronosticado hasta ahora. Viste cómo está la película, lo que el agua se llevó acá es lo que el agua nos dejó, porque la verdad que estamos pasados de agua. Bueno, recomendarle nuevamente a la gente que no saquemos la basura el sábado, el día sábado no se saca la basura, porque el recolector de basura no va a buscar la basura el día sábado. Arrancarían los chicos el domingo a la noche, pobres, hasta el viernes a la noche. Algo también a tener en cuenta, uno más o menos sabe en qué horario puede llegar a pasar el recolector por su barrio, porque para ahí uno dice, bueno, lo saco a la manina, y si bien pasa la noche, siempre pasa que los animales llegan a romper las bolsas de basura, y después es otro trabajo, o hay gente que directamente no se toma el trabajito de levantarlo. Exacto. Entonces, para evitar complicaciones, tratar de sacarlo en un horario que sea prudente, al horario del paso del recolector. Exacto. Y aquellos que no pase el recolector de basura por el barrio, dijeron, no pasó hoy, juntemos esa basura y vamos a trasladarla nosotros a un contenedor de basura. No la tiremos en cualquier lado, porque va a pasar esto de que se inunda la calle, después le echamos la culpa, toda la culpa al otro, y nosotros tenemos un poquito de responsabilidad. Claro, siempre es la culpa del otro. Claro. Bueno, ahí estábamos entonces informándonos en cuanto al tiempo, el clima, lo que nos dejó, y lo que nos dejará hasta el próximo.